Yo solo quería conseguir tótems de inmortalidad, pero por una cosa o por otra, terminamos en el lugar más peligroso y el momento con mayor riesgo que he vivido en el servidor. La peor idea de mi vida. Vale, a ver, te explico. Los bichos spawnean en las islas que están iluminadas a los costados. Lo que pasa es que spawnean también en esta isla. Por eso mismo cuando acabas de matar a la primera invasión te vuelves aquí. Para que no salgan aquí. Vale, vale, pero ¿cómo se inicia? Yo me voy para una isla de estas. Ah, bien, bien. ¿Tienes barco? No, no tengo. Oh, yeah. Vale, estoy en el timbre de mi casa y eso puede pasar. Ah, vale, si tú tienes tridente. Por eso, por eso te digo el barco. Vale, vale, enséñame cómo funciona una vez y yo ya me pongo aquí a mi farmeo. Sí, no, ven para aquí para la torre y pillas a un señor de estandarte, lo matas y ya está. Y ya empieza la fiesta. La gente cuando se instala el Windows y tal, lo que no instala son los drivers oficiales de la placa base. Y es lo que tienes que hacer, tío. No te instales de... Ah, no, esto sería el real test, no sé qué. Me lo bajo de la página del real test, no. Te metes en la página oficial de tu placa base. Sí. Y te baja los drivers de tu placa base. De todo. Del Bluetooth, del Wi-Fi, de tal, del cual. Entonces, ahora, Nia, si me voy para allá... Ah, ya la tienes. Es que no te he escuchado. Ah, sí, 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 lo tengo. Como estos están hablando de drivers, que eran un ordenador. Espera un momento, espera. Lu, bájate un momento aquí, ¿vale? Arregla ese momento. Esto me interesa, me interesa. Hagamos un reinicio. Os mantengo avisados de nuevo. No hagáis nada peligroso. Vale, pues... F. Bueno, liados. Claro, entonces... Pero ahora, claro, para volver tengo que pasar por ahí. De todas maneras, ¿no? Sí, bueno, pero... Bueno, voy bien. Y ya sería ir matando por las islitas y ir pasando al centro. ¿Ya está o cómo? Ya está, ya está. Ya empieza. Ahora te pones en las torretas y disparas, no hay más. Ah, vale. Pero mal que me tengo un montón de flechutis. Pero... Vale, vale, vale. Está bien, está bien. O sea, está súper cómodo, está súper guay. Vale, esto es muy fácil. Los dos primeros niveles, Fola, puedes ir perfectamente contra ellos, que no hay nada. En el tercero te sale un... Un toro. Sí, eso ya se complica. En el cuarto puede ser que te salga un invoker, si no te sale en el quinto. Y en el sexto te sale invoker, si te los creo. Vale, vale, vale. Vamos a ir con cuidado, eh, chicos. Que ha dicho Rich que pueden haber problemas, eh. Sí, 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 sí. Muchísimo. Vamos a ir con mucho guay a pies de plomo. Joder, pero arañas hasta debajo del mar. Se queda miedo. ¿En serio? Sí, sí, mira, mira. ¿No ves una por ahí? ¿Dónde estás? Que se ven por ahí. A ver, está en una cuba o por ahí, pero... Una flechita, nada más. Ostras, ¿qué me está dando? ¿Qué me está dando? ¿La bruja? Sí, hay otro día. Buah, me ha tirado la bruja algo y si llega a ser veneno me cago en... ¡Olo, ololo, ololo, ololo! Ahí está. Veneno. Ahí está. Tengo un asaltante. ¿Dónde está el último que queda? A ver si hay alguno más que se haya tirado. ¿O es el que vuela este? Esta es la otra isla que es la... No, 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 no. Los peques, matalo. Pero creo que esta es la última, teóricamente. Vale, vale. A ver, invasión, invasión, invasión. ¡Uhú! ¡Victoria! ¡Eres a la aldea! ¡Yuhú! Vamos, que bien. Que guay. ¿He visto por ahí un tótem? ¿Lo has pillado? Sí, sí, sí. Se han salido tres ya. ¿La barca nuestra se nos ha hundido? Sí, se ha hundido. Sí, sí, lo he visto. Ah, mira, ya he dejado una pociencilla a la bruja. Buah, qué bien. Qué bien funciona esto. Qué guay. A ver, antes funcionaba mejor porque no spawneaban aquí, pero no sé por qué siguen spawneando. Bueno, no pasa nada. De todas maneras, más o menos, se controla. ¿Sabes? Estás ahí pendiente y cuando eso, pues ya te colocas. Está súper bien. Está súper bien, ¿no? Sí, tienes el beacon por si llegara a pasar algo aquí. Lo que pasa es que no lo he terminado del todo. Lo voy a aprovechar y lo voy a comer. Bueno, está... Buah, niña, niña. Muchísimas gracias, ¿eh? Por ayudarme con esto. De nada, de nada. Ya sabes, cuando quieras, pues a tope, a full. Sí, sí, sí. Mil, mil gracias. Mil gracias. Sí, ahora me voy a poner yo un buen rato a darle y aprovecho lo del héroe de la aldea para comerciar. Voy a aprovechar todo. Vale, genial. ¿Has compradido varios? Es que yo he conseguido uno más. Bueno, no, tengo cuatro con el que llevo puesto. O sea, que es súper bien. Y al menos ya tengo, sabes, la tranquilidad ahí, ¿sabes? Vale. Súper, muchas gracias, niña. Pues que vaya bien, Gona. Sí, me voy a ir a casa y voy a aprovechar para dejarme el inventario libre, coger más flechas y esas cosas y ya vendré luego. Vale. Muchas, muchas gracias, niña. Pues hasta luego. Hablamos, chao, chao. ¿Quién os iba a decir, chicos, que yo iba a tener cuatro tótems? Y ahora vamos a poner reparación a todo, gente. Y nos venimos aquí. Porque con lo de héroe de la aldea vamos a tener unos comercios muy sanos. Mirad qué tótems, chicos. Es una maravilla, gente. No sé del server persona que haya gastado más de dos tótems, en general. ¿Vale? O sea, no he visto a una persona que haya muerto con un tótem en la mano más de dos o tres veces. O sea, que ya tenemos. Bueno, reparación tenemos en todo, chicos. Reparación tenemos en todo. Absolutamente en todo. Menos en el arco porque no puede tener infinidad y reparación, eh. Os lo recuerdo. El arco no puede tener infinidad y reparación. Ya el arco lo repararemos ya de otra manera. Hola. Buenas tardes a todos. Es que es entrar y ya hay otro... Hay otro rollo, gente, en este fucking server. Hay otro rollo totalmente, gente. Ya entro y estoy tenso, chicos. Entro y estoy fucking tenso. Pero acabamos de entrar, chicos. Y quedan aún una hora y cuarenta y dos minutos de tormenta de la muerte de Ander. Ander murió ayer. Fue increíble, chicos. Hemos visto nosotros su muerte y me ha parecido bastante turbia, gente. Si os digo la verdad. Y ahora mismo, pues, como siempre, tengo un poco de miedo. Nuestro plan, gente. Lo que íbamos a hacer hoy... Chicos, ya os lo voy comentando. Lo que íbamos a hacer hoy era hacer más raids para conseguir más tótenes de inmortalidad. Que estuvimos consiguiendo y se nos dio relativamente bien. Porque tenemos esta cantidad. Es decir, tenemos unos tótenes de inmortalidad que nos pueden dar una segunda oportunidad a la hora de sobrevivir en algún momento. Pero quería unos cuantos más. ¿Qué pasa? Que no contaba ni de coña, chicos, con que hoy hubiera tormenta. La tormenta complica mucho el tema porque no nos podemos ir a hacer raids, chicos. ¿Podríamos hacerlo tomando riesgos? Alguien se anima a unas raids con tormenta de lo mejor del mundo. Oiga. Cuidado, chicos. No solo vamos a morir nosotros. Vamos a empujar a otros a morir también. Yo, el raid se anima, chicos. ¡Pum! ¡Holas! Pues... Vamos. ¿Discortu y yo? Por supuesto, chicos. Bueno, bueno, bueno. Tenemos refuerzos de papá. Papá, papá, papá. Y te voy a dejar, pero me ha molado mucho que estés dándole ahí luz y... Esto hay que iluminarlo todo. ¡Saludos, Nacho! ¡Te quiero! Vamos ahí. Se viene el Ritz. Yo quiero una raids. Una de nivel 6. Madre mía. Vas a tope, loco. El Ricardo MS, gente. A ver, le estaba diciendo... Hola, hola. Hola. Es que estaba con Tonachín ahí charlando. ¿Cómo estás, goma? Muy bien, muy bien, tío. ¿Qué quieres? Hacer una raid tú y yo ahí en plan... Pero en la zona de Nia es el Juaren, ¿no? ¿El qué? En la zona de Nia, raids bajitas, tope de tranqui, con tormentilla. ¿Qué haces? No, hombre. Yo prefiero ir a mi zona, pero como veas. Eh, ¿tu zona mola? Hombre, mi zona tiene un Quad Beacon. Vale, vale. ¿Dónde está tu zona? A ver, estoy en el Nether ahora mismo. Tienes que darme un segundito que salga del Nether. ¿Tú estás en el 0-0 del Nether? Eh, no, no. Voy para allá. Venga, ve para ahí. ¿Te vamos a hacer la de nivel 6? Eh... Como veáis, nivel 6 no te da ningún beneficio extra. Nivel 5, sí. Pues 5. El cambio de nivel 5 a nivel 6 es que hay un 10% más de... Si me muero a tu lado, te odiaré para siempre, lo sabes. ¿El qué? Nada, nada. No te he escuchado, ¿verdad? Dime. No, no, no. No pasa nada. Pero, chat, decime qué me ha dicho, que no me he enterado. Algo de morir, creo que ha dicho. Que me diga el chat, me lo van a decir ahora. Aquí estoy. Venga, entramos. ¿Qué es esto? ¿Qué es zona de raid? Si muero a tu lado, te revienta. Ah, bueno, pues que me reviente. ¿Es un noob? Ay, perdón. Eh, sin faltar, eh. Ah, sin faltar, dice. A ver, para aquí. Joder, ¿qué ha pasado aquí? No, portales. Es mi zona de farmeo de señales. Claro, que lo rompes todo el rato, ¿no? Claro. Vais a la villa esta. ¿Qué es donde murió Álvaro? Joder. Unos phantoms. Qué ricos. Ya están aquí. Venga, seguimos. Con el viaje. Creeper. Wow. Este es el baúl de Álvaro. Si queréis ver un cofre de Álvaro, ese es uno. No hay muchos, ¿no? No hay muchos. O sea, es inédito, Gona. No sé si quieras abrir índems antiguos de Álvaro. Venga, vale. Wow, impresionante. Eh, ¿puedo coger el ojo de la araña? Wow. Mira, mira, mira. ¿Queréis ver la casa de Álvaro? Es esta. Esta es la casa de Álvaro 845. Wow, la buena iglesia. Es triste esto, ¿eh? Es joder. Es día 19 de 110 de permanez y somos tres jugadores fuertes en protección 4 con miedo al siguiente cambio de dificultad y estamos explorando en la base de un muerto del día 1. Es muy claro. Muy heavy. Pero además no del día 1 en normal. El primero. Bueno, es del día 0 realmente, no del día 1. El día 0, el inicio. Murió. Vamos por aquí. Cuidado, hay una daña de Glowing. Voy a matarla. Vale. Ya vienen phantoms. Qué pesaos. Estos pesadillos, sí. Ay, que me muerden. Hay arañas, gente. Vale. Estáis tranquilos. Espero que no encuentre o farmea el nivel. ¿Para qué quieres la raíz, Gona? ¿Para el efecto o para los tótems? Unos tótencillos. O sea, te apetecen tótenlos, ¿no? Sí. Querría guardar unos tontos. Por lo que sea. Yo quiero el héroe de la aldea. El héroe de la aldea. Va. Me dejáis a mí los tótenlos porque veo que os sobra. No os interesa. Pero a ver, yo sí. A ver. Hay que ir a partes iguales por justicia. Pero vamos, que no me importa ser yo el que se lleve dos. Y os lleváis tres y tres. ¿Lo mato? Se va a ir aumentando si lo mato. Matadlo, matadlo. No se lo que hace. Nivel 5, ¿eh? No más. Tampoco vacilamos. ¿Me ayudáis? Por favor. ¿Qué? ¿Me ayudáis? ¿A qué? No sé dónde estás. Vienen bichos por aquí. Te me siguen. ¡Cinco arañas! ¿Sabes? Hostia. Rich, cuidado. ¡Mierda, Rich! Hostia. Joder. Va, está. Se muere, se muere. Está muy bien, está muy bien. Aquí se muere alguien. Aquí se muere alguien, ¿eh? Aquí se muere alguien. El Rich está vacilando mucho, frigo, ¿eh? El Rich, por favor, ¿eh? Pero mira el tabulador. Si no os quitan nada. Dale al tabulador. Pero que da igual, que el miedo está ahí. Pero si me da mi vida, la veo. Si es que eres tú que me acojonas. Es que el Rich es mala gente, tío. Última vez que me junto para hacer algo con el Rich. Es que... Es una tensión totalmente innecesaria, tío. Menos mal que no me puedes pegar, macho. Porque... Ya se que daño... ¿Os dais cuenta de que no ha pasado absolutamente nada? No habéis perdido una razón. ¿Y el miedo qué? ¿El miedo qué? Que la gente muere, tío. Que vemos cómo muere la gente, tío. Mi chat se está riendo, tío. ¿Qué quieres que riera? Y el mío está sufriendo. Y el mío también. ¿Y el mío también? Está bien, ¿no? Somos seres humanos. ¿Qué queréis? Hola. Pero es que tú eres mucho mejor que nosotros. Mentira. Bueno, bueno. En cualquier momento. Vale. No lo niego. Igual que tú. Pero yo espero que no pase y no... Pero que he comprobado que las arañas que traían no eran malas. Es que de verdad. ¿Tenéis tan poca confianza en el administrador del servidor? ¿No es que tenga poca confianza en ti? En mí es el que yo tengo confianza. ¿Has sido buena? ¿Es buena? Se ha puesto ahí en modo hater. Que no, que no. ¿Qué dices? Mira, hay que ir rápido, ¿eh? Que si no se los hace de noche y ahí sí estamos muertos todos. Ah, es el sorteo. Sí. Ah, mira. Ahí está tu... Tu... Victoria. ¿Ves esos cuatro rayos? Eso es el poder. Resistencia 2, Regeneración, Fuerza 2. Eh... Y no sé si Velocidad 2 también o Velocidad 1... No, Salto 2. Algo guay. Te lo digo ahora que tiene. Ya estamos, ¿eh? Esto empieza. Eh... Velocidad 1, Jump Boost 2. ¡Ostras! La araña esa como corre. ¿Consejos para luchar en esta aldea? Siempre en el centro del bicón. Cuando terminéis la ronda, al centro del bicón. Hay una araña, ¿eh? Invisible, sí. Vale, están ahí. Hostia, la... ¿Dónde nos estamos metiendo? Somos subnormales. Te lo juro ya. Esta idea es regular, ¿eh? También te lo digo. Es que había que haber hecho esto en 58 minutos, no ahora. Pero bueno. Sí, sí. Yo estoy aquí para ayudaros, tranquilos. Ah, guau. Increíble. Sí, es súper difícil, ¿eh? ¿Dónde está? Pues sí, no me preocupan, la verdad. Los bichos de la raid no me preocupan. ¿Entonces por qué me salga una araña en la nuca? ¡Araña! Concretamente las arañas. Ya, a mí también me preocupan las arañas y no los bichos de la raid. Los bichos de la raid, pues bueno, están ahí. Con sus cosas de raid. ¿Dónde está? ¿Quién falta? Está aquí uno. Aquí, aquí. Hay una araña, ¿eh? Cuidado, debajo del abicón. ¡Ay, ay, ay! Vale, me la ha cargado, Gona. Bien, 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 bien. Me falta ese. ¡Ole! ¿Y falta una? No, 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 ya está, ya está. Al centro del beacon, por favor, todos. Al centro del beacon. ¡Ay, coño! Gona, si no podéis venir, pues ponte debajo. ¿Dónde los chiles? Sí, sí, sí. ¿Hacer esto de tormenta, tío? ¡Hostia! Espérate, que viene la virgen. ¡Madre mía, madre mía! Lo bueno es que puedo agarrar. Debería mirar dónde has puesto el agua para saber dónde tengo que huir si tengo... Es que está lloviendo frigo. Ya, ya. Ah, bueno, es verdad, coño. Claro, pero... ¿Será porque en el deserto no hay? Es verdad. Hay un ahogado y todo. ¡Qué party! Ahora, ya está. Todos, de vuelta al beacon, por favor. De vuelta al beacon, todos. Vamos. 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 Araña, cuidado. Cuidado de velocidad, eh. Cuidado de velocidad. Cuidado de velocidad la araña. Vale, no tenía fuerza, no tenía fuerza. Vale. Hay otra araña detrás de una casa. Vale, es el mismo sitio donde antes, ahí han aparecido de huevo. Vale. ¡Madre mía, chavales! ¿Te has concentrado, eh, Gona? No, no. ¿Qué gustas las palabras? ¿Te recuerdas cuando te spawnean un Wither? Te ponen si se desconcentrado. ¡Vamos a hablar! Cuidado con el ravenier, ayuda con el ravenier. Cuidado con el toretto. ¿Ayuda con el ravenier? Voy. Falta uno. Falta uno. ¿Cuántos phantoms hay? ¡800! ¡Holy moldy, la guerra! Ahora sí que es cierto, es claro. Hostia. Es que estamos prácticamente como la arena, tío. ¿Cómo tenéis la armadura? ¡Ojo, araña! ¡Hostia, araña! Cuidado, fijo. ¿Cómo tenéis la armadura? Bien. Perfecto. Bien, vale, vale. Lo has estado, tío, porque yo lo diría casi me rompen el caso. Vale, ¿quién queda? ¿Dónde están? Ahí hay una bruja. ¿Han matado al invoker que estaba ahí abajo? Sí, yo he matado a uno. Está aquí el invoker para que lo matéis vosotros. Gona, aquí, ¿dónde estoy yo? Aquí está el invoker. ¡Oh, oh! ¡La araña mata al invoker! ¡Lo mató! ¡No, Gona! ¡Me mató de los nervios! Si no, acaba de pasar eso. Iba a la fuerza, no tenía fuerza, eh. Si no, lo hubiese ahí está aquí leado. Que haga algo en la raid, eh. ¡Hostia, pero ¿cuántos mandos? ¡Ay! ¡Hostia! Esto es la guerra, chavales. Hay que acabar ya. Sí, estaría bien acabar ya, eh. ¿Quién queda? ¿Quién queda y dónde está? Quedándoos, quedándoos. ¡Qué festival! ¿Quién queda, tío? Tiene el río, a ver si yo el de veo. No, tiene que estar ya por la villa, buscando a los aldeanos para matarlos. A lo mejor se había quedado en el agua o algo. No. Lo habría visto ya. Vale, creo que lo he visto a uno. Faltan dos. A uno lo he visto a 48 minutos de tormenta y estamos haciendo esto. Es que mato a Gona, te lo juro, eh. ¡Mala idea! ¡Ay, una araña! ¡No tienes emoción, Ritz! ¡Araña invisible! ¡Araña invisible aquí! Voy. He salido por Fanta. Cuidado. Fanta un enemigo. Tico, vamos a acabar la raid ya, por favor. Tío, tío, te seguí una araña, Ritz. Cuidado, eh. A ver, vale. Ostras, es de caída. Nada, me la he pegado. Estaba muerta, prácticamente. ¿Dónde está el tío que queda, por favor? Puede que sea uno de los que no tienen armas y se quedan medio quietos, haciendo un bug. Puede ser, pero ¿dónde? ¿Puede que está quedado quieto? No sé. Pero ¿cuántos Phantoms hay? ¿Tú? Es que no lo sé. Yo no sé. Necesitamos más. Necesitamos más. ¡Araña! ¡Joder! Vale, ¿dónde está el último tío? Por favor, que alguien lo mate. Por favor, vámonos de aquí. Cuidado, a laña lo me ha quedado. ¿Dónde está? ¿Me faltan Phantoms por aquí? ¿A vosotros? Sí, a mí también. Yo no tengo ninguno. Yo no tengo ninguno. Pues es que justo necesito membranas de Phantoms y digo, a ver cuándo me largan. Justo, yo tampoco tengo ninguna, ¿eh? Ahí está, ahí está el fondo. ¡Mátalo, mátalo! ¡Dios! ¡Te protejo, Ritz! ¡Ya está! ¡Selid, salid! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Al portal, al portal del centro? ¿Al portal? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡No volváis! Cuidado con el enano. ¡No nos van a dejar irnos, tío! ¡Uf! ¡Ah, pues cuidao! ¡Joder, qué tiempo! ¡Estaba aquí el diente y la madre! ¡Joder! ¡Me cago en la virgen! ¡Ey, un phantom! ¡Mira qué bonito! ¿Dónde nos hemos metido, tío? ¡Esto es Minecraft! ¡Esto ha molado muchísimo, tío! ¡Esto es brutal! ¡Mira qué bonito! ¡Estos totems van por 3 o 4! ¡Ritz, sacúdete un poco la cara! ¡Que tienes como 50 flechas! ¡Tío, tío! ¡Date! ¡Ya está, me has sentido! ¡Tengo por confines, tío! ¡Qué caja! ¡Qué caja! ¡Qué es esto, tío! ¡Ay! ¡No me sé ahora mismo la cancioncita de... ¡Ay, no me sale, tío! ¡Qué rabia! La de Green Zone No me sale ¿Has ido todo el rato con el escudo? Sí, sí, sí ¿No tenías tótem? Sí, tengo, sí, tengo Acabamos de hacer esto y tú sin tótem Que no, que no, que no Vaya, vaya terrible Confía Si voy con vosotros Si fuera solo, iría con el tótem Pero con vosotros me pongo el escudo Y me ayudáis, ¿no? Bueno, tenemos que ir a un pilas 3 Chavales Pues por lo que sea me vio a mi casa, ¿vale? Vale Lo mismo te hago una visita ya luego, Gona Visítame lo que tú quieras, pero dentro hay casa ¿Se puede quitar antorchas? Como me quites antorchas, eso es juego sucio Ah, vale Y un poco de abuso de poder, quizás Bueno, pues os dejo Ha estado divertido Sí, sí, divertido Sí, sí, yo me lo he pasado muy bien Bueno, suerte de que se váis Adiós Hasta luego Hasta luego Me cago en la vida Y se ríe, ¿eh? Mientras se estaba mojando se estaba riendo Se va y se ríe, tío Es que tiene huevos el tío Bueno, pues... Hay que decir que en más de una ocasión le he pasado mal Yo... En toda la ocasión en general ¿Cómo has venido sin tótem? ¿Estás loco? Pero que tengo la mano, pero que no... Ya, ya, pero ¿por qué no tenías puesto? Escudo, tío Escudo, buen escudo, hermano ¿Tú viste al under? Tenía tótem también Le volaron Sí, claro, pero... Pues estaba con gente Tú te pones el escudo Y si estás con gente, tío Te ayudan Le tanqueas tú Tienes una flecha que no me deja ver tus ojos Lo siento Espera, ahora aquí, desde aquí ¿Qué me decías? Nada que, tío Si bajo gente El escudo no es tan mala idea Tanqueas a la araña tocha Con el escudo Mientras los otros Repartan Sí, claro Pero tú has visto el caos que teníamos Como para ayudar a alguien Estábamos ahora Ya, ya, no, no Si, no Te digo que haya sido un buen ego del todo La verdad Ha sido horrible Ha sido lo más peligroso Probablemente que he hecho Tío, ¿sabes que hay otro sitio Donde yo me hago la raíz de nivel 1 Con cero riesgos? Si yo me he hecho Yo solo las de 5, tío Pero en la zona con agüita ¿Sabes? Con agua, claro Que le pegas con la flecha Y a tomar por saco Claro, claro El frigo sí sabe No como el rizo Al desierto y de noche Es que nos ha llevado a la zona Nos ha llevado al horror Sí, sí Nos ha llevado No, el farm ahí, claro Sí Sus huevos gordos Lo peor Que seguro que es verdad Pero me cago en la leche Hostias Es que... ¿A dónde vas? ¿Vas a hacer más raids? No, voy a mi casa, tío Voy a aprovechar el héroe de la aldea Entonces un rato Yo también Venga tú, hablámoslo Bueno, pues ya está No quiero hacer más raids Gente de mi vida Ya está Espero que nunca Volvamos a enfrentarnos A una situación de tanto riesgo Las arañas estaban ahí fuera Y tenían ganas De permabanear más gente Lo he pasado mal Pero seguiremos adelante Aún con más tótems De inmortalidad Y por supuesto Muchas gracias Por todos esos likes Que dejáis Para apoyarme En esta gran aventura Nos vemos pronto En próximas aventuras De permadez ¡Gracias!